Muy buenas chicos, bienvenidos al canal de Teameretics, yo soy Ampeter y en este caso vamos a comentar el top 10 jugadas Así que sin más dilaciones que empiece ya este top Y en el número 10 nos vamos a Infinite Warfare de la mano de IsameMVP que será esta maravillosa jugada en el punto caliente para ganar la partida Triple kill y ganamos así la partida, increíble clip Aquí lo tenemos, victoria 250 puntos a 246 En el número 9 seguimos en Infinite Warfare con Álvaro que conseguirá hacerse este 1 contra 3 en punto caliente Porque si no se lo hiciera no estaría en ese top para ganar así lo que viene a ser la ronda y no perder la partida Aquí lo tenemos, va a desplantar la bomba pero antes mata a esta última persona que continúa viva Desplanta la bomba, gana la ronda y así consigue el 4 a 5 Muy buen clip Continuamos ahora en el puesto número 8 con Auba512 Estamos en buscar y destruir 1 contra 4 y conseguirá hacerse esta gran jugada que no requiere sinceramente mucha habilidad Pero si posicionamiento y suerte Y en este caso consigue ganar la ronda y la partida en este ninja de 1 vs 4 Muy buen clip tío, bastante troll la verdad Pero bueno, sinceramente Continuamos en el puesto número 7 con Axel Ozuna en Black Ops 3 Lleva la VMP y conseguirá hacerse este 1 contra 4 en buscar y destruir para ganar así la ronda y ponerse 3 a 4 Muy frenético y se lo hace todo él solo Así que muy buen clip y podríamos pasar ya al siguiente en cuanto mata a esta persona Ahí lo tenemos Enhorabuena Axel por el puesto número 7 Puesto número 6 nos vamos a Black Ops 3 con la VMP, mismo mapa, misma arma Y en este caso el modo ha cambiado ese enlace Y conseguirá hacerse una buena racha matando a los enemigos y así dominar el mapa y la partida al fin y al cabo Aquí vemos que se va a tumbar, vale Esto va a ser un momento calmado de la partida porque está aquí esperando a que venga el rival Va a esperarlo, seguirá esperándolo, lo mata ya por fin Y continúa la acción, mata a otras 2 personas, saldrá por la ventana y conseguirá seguir su racha matando Si no me equivoco a otras 2 personas y como digo poniéndose por delante en el control de la pelota y del mapa Muy buen clip Puesto número 5 estamos ahora en Infinite Warfare con Crycer que será una doble Ahora una triple en punto caliente y la acabará con otra baja más para acabar con todos los enemigos Y tomar así el punto y la partida de nuevo El control de la partida de nuevo no se acaba aquí el clip sino que vuelve y consigue matar a una persona más antes de morir Muy buen clip Crycer y por eso estás en el puesto número 5 Seguimos en Infinite Warfare con Nacho en punto caliente Va a conseguir hacerse un full team para tomar de nuevo el control de la partida Va a entrar al punto, va a ver ahora a una persona un poco fuera del punto pero va a ser la segunda que va a matar Mira el punto, mata a la tercera persona, lleva ya 3, cuarto que se viene por aquí Y además continuamos con esta quinta persona, madre mía vaya full team que se hace para tomar de nuevo Como digo el control de la partida, esto no acaba aquí sino que entra al punto, toma sus puntos Regula el tempo de la partida, le están disparando, se va a girar ahora Y va a hacerse un turnón y a una sexta persona en este clip tan bello Seguimos en Infinite Warfare con Panda en enlace Y va a marcarse una increíble jugada para desempatar el partido Ya tenemos aquí una doble, perfecto, se viene la triple Toma el balón, toma el enlace, va hacia adelante como los de Alicante Y se activa la hiperactividad para marcar la diferencia y desempatar el partido en este grandioso clip Muy buena Puesto número 2, estamos en Infinite Warfare con XSORWAR3 Y va a marcarse una increíble jugada, un full team 1 vs 4 frenético Madre mía, ahí lo tenemos con la invisibilidad activada Mata a 3 y mata al cuarto, ya está, deja tener que diga nada más Nos vamos al puesto número 1 con Polexito Que se va a hacer este 1 vs 4 full team en B y D Y va a salvar así a sus compañeros Ya que si perdía esta ronda acababa la partida ya automáticamente Ya que van 3-5 perdiendo Bueno, ya ha matado a dos personas Se va a activar ahora el blindaje cinético para matar a la tercera Vamos a ver lo que tiene aquí la pistola, por cierto, se la está jugando un poco Pero bueno, lo mata, lo consigue matar, perfecto Uno contra uno, tiene que plantar la bomba O matar a la persona si quiere acabar esta ronda ¿Qué va a hacer? Pues planta la bomba, ¿no? Yo preferiría buscarlo, pero bueno, decide plantar la bomba Falta de 20 segundos, la consigue plantar Y va a acabar así Matando a el último que estaba en pie Y conseguir el 1 vs 4 en B y D Muy buen clip y merecido top 1 Enhorabuena Así que este ha sido el top 10 jugadores de Team Eretix Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Y de ser así, podéis dejar un buen like, suscribiros al canal Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós Adiós